Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Mega Man 7. Ya tratamos a los 8 Robot Master y nos toca ir al medio, a los niveles de Willy. Pero Vaz o Forte se robó las piezas que eran las mejores para Mega Man y las tiene él, entonces tenemos que ir a buscar y debería estar por acá. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ah no, cuatro son. Tenemos el arma de... esta, esta me gusta harto. Quiero jugar con esta un rato. Pero mira arriba. a esa madre Me van a aguardar en todos los saltos, ¿no? Oscuridad Llego así Acá tiene pinta de ver algo No No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor La vida No, por favor 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 Aquí Acá No, por favor Ah, miren mientras salto ¡Venga, cachazo! No sé que me iba a caer. ¡Ay, me cae! ¡Jajaja! ¡Dicieron! Ya, estoy cerca. Aquí me he caído, ¡puro bueno! ¡Uy! La cagué. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Que chaco, ¿no? Ah, aquí no puedo hacer eso. Ok, ahora recién caché. ¿Por qué no me dejas? ¡Qué raro! Ah, subimos para acá nomás. Mira, mira, mira. Ahí sí. Creo que tengo todos los cositos, ¿no? Falta uno. Y muero. Ahí sí. 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 Nada más que no me pegó. Rano- Rano, Rano va para ti, Myrraman. Pero... ¿Volvere? no me tiene miedo es verdad que se la habían llevado guzman no me sirve porque se va al centro me parece que en el en el círculo de acá es verdad que se ha llevado guzman ahora tengo que pegarle en la cara estaba probando el círculo el problema es como evito a estas weas ¿cómo puedo evitar los ataques? ya vuelvo para allá ya estoy de vuelta no necesito usar a esta wea tengo que usar a a lo mejor si a lo mejor esta me sirve no creo que me sirve no alcanzo a destruir los bloques de piedra tengo que hacer una pelea por ahi tengo que dispararle por si encache no alcanzo no que me mare esta es que llegue con poca vida te voy a cacher un poco la pelea puedo hacerlo con tanque de energía es que debe tener alguna habilidad pero nada hay que usar no me gusta usarla y el super adapter no me sirve y el super adapter no me sirve y el super adapter no me sirve ya se no alcanzo no déjame no al acasi no jajajaja ya me le tiré en la cabeza mira que clase de pelea es esta solo con rush ahí ya ahora si voy a ir serio son fases experimentales mira una todavía tengo una oportunidad ya sé esto es igual con esta si esquiva el agua de piedras tengo que acercarme no no puedo hacerlo con disparo normal me parece que me va a destruir el agua de bajar el techo no 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 acá que no 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 no